Y una vez más me encuentro aquí en el evento con nada más y nada menos que contigo y el señor Esqueleto. Vamos a empezar por el señor Esqueleto. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted hoy el ambiente? Mira, me parece que está perfectamente, podríamos decir que magnífico, porque además de que hemos reunido a una cantidad de gente que teníamos mucho tiempo que no veíamos, estamos compartiendo con personas que no conocíamos y siempre es bueno agregar gente al gremio, ¿no? Y bueno, esto demuestra una vez más que el hip hop como cultura sigue en pie de lucha, en pie de batalla, dando lo que realmente debe dar el hip hop que es enseñanza, conocimiento y sabiduría callejera. Y aquí nos va a dar usted la opinión de qué le pareció hoy el evento. Oye, me pareció bastante interesante porque nosotros teníamos la idea de abrir una ventana, otra ventana de las que tantas hay en Venezuela, para mostrar lo que nosotros estamos haciendo a nivel cultural. Con la cuestión de la pandemia no hemos tenido muchísimos eventos, pero este es un evento donde pudiéramos, o sea, donde pudimos incluso reunirnos tanta gente, como está diciendo el hermano, que teníamos tiempo que no nos veíamos y estamos planificando una cantidad de cosas que teníamos el primer evento. Ahora es que vienen eventos. Y bueno, yo me encuentro aquí con nada más y nada menos que con Pedro Vargas, mejor conocido por su nombre artístico como aquello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Todo bien? Todo excelente. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia el día de hoy cantando aquí? Este, súper, súper bien. Me gustó cantar, tenía tiempo, bastante bien, positiva la vibra, la gente se vaciló en los temas, súper alegre y estoy presentado ahora un EP de tres temas que escribí en cuarentena. El EP se llama P*** Cuarentena y en paralelo a eso estoy haciendo un disco que se llama El Plan y nada, faltaría terminar de grabar su tema, soltar el EP y después el EP viene. Bueno, mi gente de Calle TV, yo me encuentro aquí con Anthony, mejor conocido como El Gringo. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo las estás pasando hoy en el evento? Bueno, bastante bien, bastante ameno, agradecido con la organización por todo el apoyo a la cultura como tal. En cuanto a lo musical, sí, vengo con nueva música, vengo como que retomando la música después de hace muchos años porque he estado enfocado en todo lo que son mis proyectos audiovisuales, no sé si lo saben, pero aparezco en ocho películas para el cine venezolano, actualmente estoy trabajando en una serie para YouTube que se llama Azote de Barrio y en una que se llama Dealers. Una última cosa, ¿da sugerencia de este espacio a las personas para que vengan aquí a visitarlo? Ah, sí, claro, por supuesto. Esto es un espacio cultural que tiene muchos años, antes era un cine y ahora es un espacio donde apoyan todo lo que es la cultura, no solo hip-hop, sino todo lo que es a nivel cultural como tal. Y se lo recomiendo a todas las personas, un espacio súper seguro, un espacio súper bonito, súper limpio y bastante agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.